Oh Dios, Tú eres nuestro Dios, te mostramos intensamente Nuestra alma tiene sed de Ti, todo nuestro ser te anhela Oh, Tu amor es mejor que la vida, Señor Mi alma tiene sed de Ti, Señor, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed de Ti, Señor No tengo ya más fuerzas, cansado estoy Oh, Tú eres el sustento de mi corazón Inclina Tu oído a mi petición Hoy deseo más de Ti en mi corazón Solo hay pasión por Ti Te amo, Señor Enseñame a vivir junto a Ti Mi alma tiene sed de Ti, Señor No tengo ya más fuerzas, cansado estoy Tú eres el sustento de mi corazón Inclina Tu oído a mi petición Hoy, hoy deseo más de Ti en mi corazón Hoy, hoy deseo más de Ti en mi corazón Enseñame a vivir junto a Ti Eres el sustento de mi corazón Inclina tu oído a mi petición Y hoy deseo más de ti en mi corazón Solo hay pasión por ti Señor, yo te amo Señor Enseñame a vivir junto a ti Enseñame a vivir junto a ti Enseñame a vivir junto a ti